Recogí un poco de nieve en un vaso de vidrio en el congelador Por si algún día tú vinieras a verla, últimamente me da por ahí Desde que todo empezó a irse a la mierda Y era todo lo que había, todo lo que había, era todo lo que había en mí Y era todo lo que había, todo lo que había, era todo lo que había en mí Miro dentro, ya no encuentro la razón que me nacía de ti Y aunque el viento es enorme, constante y hostil, ahora vivo como quise vivir Un día cualquiera verás sobre el agua el otoño caer Y desearás que no se acabe la fiesta Y solo entonces podrás entender Que en la canción que está tocando la orquesta Convive en toda la alegría, toda la armonía Que nacía de nuestra canción Convive en toda la alegría, toda la armonía Que nacía de nuestra canción Y era todo lo que había, todo lo que había, era todo lo que había En mí Y era todo lo que había, todo lo que había, era todo lo que había en mí Convive en toda la alegría, todo lo que había, era todo lo que había